ok bueno pues hola que tal yo soy Raffaele y apenas entré al... al episodio 2 ehh... no relevante... no me salió este logro lo mismo que en el de ford cuando el... gate nivel este... mando a volar a su gnomo hace cuando... hace cuando que fuese? uy carlos hace cuando que fue eso? dos años? bueno, nueva partida capitulo 1 white forest vamos a ver que tal nos va en este ultimo episodio porque gate nivel nunca va a sacar el episodio 3 o fall off 3 y... uy... a ver si se ve? a ver si se me olvida de... se me olvida de... hacer esto... despliegar esto justo ahora al día y después de aquí no... que... no se... o no... este... no... no... Ahora sí Tengo una maleta Salí, ando Sí, otra cosa No hay forma de seguir con... ¡Eh! Un momento Estábamos fuera del tren ¿Cómo es que me metí? Esperemos que aún funcione ¿Y cómo tenemos ahí el arma antigravedad? Apártate Allá va Gracias Se me había olvidado lo brutal que era Toma la pistola antigravedad Tú sabes cómo usarla mejor No te encontraba y estaba Ya lo sé No debería haberme preocupado Deberíamos continuar Seguro que la alianza sigue buscándonos Me ha parecido ir a Bortigauss ¿Puede que sigan por ahí? Aún queda para llegar a donde está papá No estaría mal una ayuda extra A ver, disculpen pero los carros están Pasando Bastante Bastante bien Así que yo voy a subir un poquito más Para que en que se nos note tanto ¿Por qué no tenemos que ir? Ah, solo me sigue Aquí encontramos Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Nah, quiero que se perdi Tí que se perdi si quiere el loop distinto por aquí ¿Invasión? ¿Qué es eso? Yo ataco ¡Tormenta! ¡Mira! ¡El puente! No, no, no ¿Estás bien? Sí Es como en el comienzo, otra vez Espero que no haya más Ah No entiendo, como perdieron la base esa Su base principal, su sede Quieren destruir el mundo Ah No sé, no está muy extorsado Ponte otra aquí Sí, mira ¿De la cueva? Ah bueno, hay cosas Es que... Sí, podría ser un... Gracias Sí, puede que sea un refugio, pero bueno Las condiciones de vida no parecen... O llevo abandonado mucho tiempo Esto no es seguro No ¿Qué explotó? No lo esperaba Ah, claro eso Interactiva Vamos ¡Me ¿Qué? Ah, ¡Una! ¡Pero! ¿Qué? ¡Pero! Ah, se murió solo. ¿También? ¿También? ¿También me dio? Eh, no había nada, ¿no? ¿Dónde estamos es en...? ¿Ucrania? Sé que es en Europa del Este. Algo se escucha que está ambientado Hallmark 2. ¿Por qué idioma es eso? Luego pongo algún fragmento en Google Maps. El doctor Kleiner y papá están en un viejo SIVA de misiles. Espero que sigan usando esta frecuencia. Intentan lanzar un... Ah, ¿mierda? El traductor de Google. ¿Mierda? ¿Y ahora qué? Si pudiera... A ver si puedo arreglarlo. Vaya follón. Nos va a costar un rato. Oye, si tienes la más remota idea de cómo arreglarlo, no te cortes. No sé qué he hecho, pero funciona. Hora de llamar. A ver, déjenme que se quede una ilusión antes de que el otro paro. White Forest, White Forest, aquí Alex Vance. ¿Me oís? White Forest, contestad. White Forest, ¿estáis ahí? Alex, Dios mío, eres tú de verdad. Sí, también está Gordon. Estamos bien. Escapamos de Ciudad 17. Alex, gracias a Dios. Casi no puedo creerlo. Tranquilo, papá. Estamos bien. Pero algo extraño le pasa a la Ciudadela. Oh, sí. Supervisamos la situación. Han concentrado la descarga de la fusión en una coherente de energía de portales. Es la alianza. Intenten abrir otro portal. Sí. Eso que veis es el nacimiento de un super portal. Si alcanza su plena potencia... Es como la guerra de las siete horas. Solo que esta vez serán siete minutos. Mío. Gordon, ¿y si es por eso por lo que enviaban tantos datos de la Ciudadela? Entonces... ¿Datos? ¿De la Ciudadela? En la sala de control. Codificaban una pila de datos directamente en la secuencia de destrucción del núcleo. Manson, ¿lo has oído? El código del portal de la alianza seguro. Sí, sí. No estoy sordo. Me descargué hasta el último bit. No nos han dejado en paz desde entonces. Pues claro, porque, ¿sabes, Kleiner? Es el eje central de sus planes. Bueno, lo sé. No he dicho que no. A un punto de la secuencia, deben haber contactado con... el otro lado. ¿De upside down? Lo que llevas ahí, querida, es el código de contacto específico del supramundo de la alianza. Dios mío. Si estoy en lo cierto, y no me cabe la menor duda, tienes el mismísimo código que la doctora Mossman intentaba recuperar. ¿Cuánto tardarás en llegar? En cuanto descansemos un poco nos pondremos... No hay tiempo que perder. Hay que acelerar el programa de lanzamiento. Cuando traigas los datos, codificaremos el satélite y pondremos el maldito cacharro en órbita. Venid cuando antes, los dos. Pero por Dios... ¿Papá? Papá, te estoy perdiendo. Contesta. ¿Papá, estás ahí? ¡Papá! Continúan rastreando la superficie del sector. Ah, no. Conformidad remota. Aún sí. Tenemos que seguir. Busquen rastros de señales pasivas. Señales pasivas. Cumplan las restricciones del subnivel. Venga, por aquí. Sí, es cierto que Black me salvaba... Tecnología de Aperture. ¿Por qué? Esa voz... Es una igualita de una torreta. Es similar. No, es el que es el mismo creador de Portal, pero... Ahí. Sí. Sí. Cierre de ozo, ¿dónde está? Ah, quiere matarlo con esto. Permítame un para otro. No puedo pasar por aquí. Pero esto sí le hizo daño. Un poquito pero sí le hizo. Alguien ha estado usando esos edificios Mejor que vayamos para allá ¿Para dónde? Sí, es la alianza Genial, ha funcionado El doctor Magnusson tiene un cohete en White Forest Esperaba poder lanzarlo algún día con un satélite para conectar con los antiguos sistemas de Black Mesa Pero lanzarlo era imposible mientras la alianza estuviese intacta No sé cómo piensan cerrar el portal con el satélite, pero supongo que lo sabremos cuando lleguemos Han cambiado la... A esto Ah, mira, aquí se separaron la... Bueno, en su momento Se separaron la linterna del... Del correo Pero ese sistema era bastante estrés Y veo que la linterna se recarga rápida ¿El pajado yuyuy? Aquí, quizá por aquí arriba No, no, no ¡Shh! ¡Silencio! ¡No estamos solos! ¡Shh! Si te ocurre, ¿cómo podríamos abrir la puerta? No. Si, camino principal, denme un segundo, quiero revisar todo esto, aquí hay una subida, aquí hay otra, no, eso no se puede, ¿qué hay para desmontar este cofre? Ah, ya ya, eh, bien, 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 bien. Con cuidado. Me dieron dos entradas. No puedo llegar a esa casa, no Ah, igual no podía entrar Ah, Dios mío ¿Por qué sigo presionando control? No, está interrumpiendo con el ciclo más natural de la vida No, está impecando Satanás Es una pañal No satisface que hayan sobrevivido Pero el estado de las Alixvans es grave Gracias Para curarlas requeriremos más energía de la que poseo Invocaré a los míos Una vez más Uy, qué rápido responden Los míos se reunirán con nosotros en un refugio bajo la superficie Debemos llevarlas rápido Las estabilizaremos si Freeman nos defiende Y eso necesita un arma Rápido Freeman Nos aguarda la salvación en la mina A ver Viene bot Viene bot Viene bot Y esas horninas Esas horninas me preocupan Y ya tengo los aeropuertos Y ya tengo los aeropuertos Quizá Freeman puedan restaurar la operatividad del ascensor Cerca dos Freeman Ah, ahora voy a ir ahí 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 Continúa Suena Las llevaré con los míos Por otros enteros Este es el avión A ver A ver, como me gusta este picado, no lo puedo cerrar, no como el otro que hacía bastante ruido. Ay, sube. ¿Pero no hay más arriba? Creo que sí. Ay, ay, ay. Creo que no hay más arriba. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ahí estamos. Vamos. Ya, no, no. No importa, ah no, tuve un arma Uy un arma Ay Están peinando Están peinando en este lugar Ah mira, aquí sí Me pregunté que había presionado en el anterior Que quizá en los últimos En los últimos no Se cambia por completo esto Por qué Unos 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 ¿Qué pasa? como es que tienen energía estos para el traje ah, no, tienen derecho para el traje ah, hasta aquí tengo noxido, aquí venga no, espera, espera, espera hay que evitar que se reproduzcan que es esto un huevo timbra como uno un huevo un huevo, un huevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? Otro ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien? Más claro que el agua Pobre ¿Me entiendes? Pobre Yo voy a irte puye mámán La paz Tu miras que demora que mueva Ah, tío. Ah, se ve. 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 Ah, bien. Sí, había un nomás. Ahí está. Ah, ya le he. Voy a atraparlo. Bien. Aquí hay más. ¡Gas! 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 ¿Qué es aquí? ¡Ah, se dio! De aquí vengo. Sí, de aquí vengo. A ver, me ha parecido que hubiera una cueva. O sea... Sí, esto es lo que decía. Es lo mío de arriba. Está en el principal, supongo. Sí. Sí, sí, por aquí. Sí. Pues... ah, no. Tiene señales portales. ¡Checle! ¡Hay hormigas león! ¿Acaso...? ¿Acaso parezco una hormiga león? Uy, sí. Cómo me acerco. ¡No! ¡Imbécil! Es Gordon Freeman. El Portigao dijo que estaba en camino. Doctor Freeman, Alex Varch está allí. Portigao intenta curarla. Tengo que acercarme, ¿no? Sí. Tengo que acercarme, ¿no? Que no nos perturben. Sí. Bueno, esto... Mientras estés aquí abajo, Freeman, puedes echarnos una mano. Te enseñaré cómo funcionan los sensores de hormigas. Hay suministros aquí, pues, si los necesitas. Botiquines y munición. Ese tipo de cosas. Eh, ¿quiero abrir esto? ¡No! Bien. ¿Qué? Hay un saludo. ¿Quieres enseñarle al doctor Freeman dónde están los suministros? Muy buena. ¿Eh? ¡Ah, sí! Allí abajo, junto al Vortigaunt. Tienes todo lo que necesitas. Ayuda. ¡Ya vienen! ¡Una luz! ¡Moveos! ¡Defendamos al Vortigaunt! лушай, no quiero ser USF por la gente la pasé torreta a esta está y 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 bueno hasta aquí lo dejo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adios